muy buenas gente bienvenidos al tercer episodio en el mapa asiático farming 25 y estoy aquí haciendo misión citas he hecho esta de pasar el cultivador a este campo así que vamos a entregarlas tenemos por aquí es que tengo varias vale esta sería esta vamos a recoger 9.938 euritos estaba haciendo unas cuentas lo que pasa que ahora solo tengo las últimas tres mira esta es otra he pasado también aquí el cultivador vamos a entregarla también recoger y me quedaría una de 12.000 euritos esta de aquí y esta se ha hecho dura gente el campito de guisantes fijaos la de pasadas que tengo que pegar en este campito se ha hecho bastante dura y vamos a entregar estos guisantes quería enseñaros esto bueno pues para que veréis un poco de dónde está el dinero vale ahora lo que hay toca toca hacer misión citas para comprar herramientas tenemos que comprar una abonadora la que esparce también cal para nuestro campito bien podía pedir un préstamo sí pero quiero esperarme porque lo voy a tener que pedir sí o sí porque tendremos que cambiar el tractor necesitamos algo que tenga una cargadora 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 frontal y yo creo que ahora mismo es más útil un tractor que comprar una magnitud o una mini cargadora cualquier cosa de esas entonces nos lo vamos a cambiar y para eso ya pediremos el préstamo ahora vamos a hacer alguna misión cita que otra a ver esto creo que tenía que ir al puerto pero no soy muy bien donde tengo que ir igual etiqueto al sitio porque es que me voy a hacer la pichulio a ver dónde tenemos que ir en un momento y creo que ya estoy yendo mal mal hay que venir aquí etiquetar sitio vale pues no 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 voy tan mal y me meto ahora por esta la izquierda deberíamos llegar bien y nos damos un pasadito por el pueblo vamos a fardar de nuestra cosecha de guisantes y la discoteca quedamos cargados llevamos 16 mil litros se me ha hecho pesado el contratito ese he de reconocerlo y al final decía malditos guisantes tío pero bueno es lo que hay gente hasta que tengamos un poco de herramienta la fragoneta que hace loco hasta que tengamos un poquito dinero es lo que hay hay que hacer horas extra ayudando aquí a los vecinos y luego ya tendremos tiempo de pedir préstamo y dejar una deuda también en asia para variar tenemos deudas por todo el mundo mundialmente conocidos gente por ir dejando pufos por ahí y he tenido que venir a descargar una vez con remolca al 100% espera espera por aquí me meto por esta vamos a meternos por aquí bastante estrechito llevamos un trastorno grandote llevamos el fendel 900 venga vamos despacito está muy chulo el pueblo eh muy muy guapo la verdad y ahora deberíamos venir por aquí bueno por el otro lado también es verdad que es dirección prohibida vale llegamos gente llegamos al puerto y ya con lo que nos den de esto nos ponemos en 80.000 80.000 pavetes bueno no está nada mal nos iremos a comprar ya la abonadora compraremos un poquito de cal y no sé si comprar los rodillos a ver si me llegan los compro pero no sé si me va a llegar es que no me he metido unas rodillos eh no sé si habrá algunos baratitos o no hombre sería lo suyo no pero si no tampoco pasa nada por un 5% lo podemos comprar ya para el año que viene para la siguiente la siguiente cosechita venga vamos a descargarla a ver si sobran unos pocos y los vendemos y nos dan algo más de dinero vamos a ver ahí van normalmente cuando más grande es un campo más sobra de todas maneras está bastante bien hechos los contratos eh sobra poco ah pues mira mira oh oh ¿cuánto? 14.000 perfecto gente perfecto venga vamos a cobrar oh que día más bueno aquí y cobramos 11.714 vale nos hemos plantado con 94.000 ahora vamos a coger nuestro tractor vale lo vamos a restablecer aunque no esté muy lejos la tienda pero bueno vamos a restablecerlo ahí está y vamos a comprar claro no he pasado el tiempo no tengo ofertas habrá que estar adentro a las ofertas en esta serie sobre todo en el principio a ver ¿qué tenemos por aquí? ¿dónde está mi abonadora? vale aquí abonadora y no queda otra porque todas son de abono menos esta que tiene las dos así que vamos a tener que comprar esta la vamos a comprar así luego ya si hace falta le ponemos el implemento este para aumentar a 18 metros pero es que ahora vale 8.000 nada nos la vamos a llevar así gente y ya no podemos hacer ah tienes tensión también ¿cuánto cuesta? hombre 500 euritos no la llevamos así vamos a racanear todo lo posible vale la vamos a enganchar con el tractor sé lo que me vais a decir gente ciclín eres más guarro que las arañas mira cómo llevas el tractor lo sé pero es que no sé si cuesta 5.000 la 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 pistola de lavado entonces vamos a esperar un poquito yo creo que aún le cabe un poquito de de suciedad más vamos vamos a apurarla hasta que no le entre más a ver consumibles tenemos cal vale son 2.000 los sacos igual ¿no? pues vamos a comprar no sé cuántos le entran nos compramos 3 o 4 vamos a comprar 4 yo creo que con estos 4 igual tenemos suficiente ya ¿no? ahora vamos a ir rellenando no queda otra que rellenar así hasta que no tenemos la la cargadora frontal qué putada que me tenga que comprar otro tractor eh a ver este es feo de cojones es lo más feo que he visto este tractor eh pero yo que sea de su función pero lo vamos a tener que cambiar vale me han sobrado 47.000 pero tengo que comprar también abono importante ¿cuánto cuesta un rodillo? mira aquí hostia qué caro tú vale me llega me llega para comprarlo a ver el grandote eh pero no hay ninguno barato hostia 115 claro son 27 metros la virgen hostia pues más largo que un camión venga vamos aquí a cargar el último con estos 8.000 de cal tenemos que tener suficiente creo yo venga pues a las x sí que sí nos vamos para la granja me hace cacharro di que bueno esto ya lo vamos a tener hasta el final de la serie es una muy buena inversión este cacharrito abonadora yo no sé si me compraré la abonadora la otra que esparce mucho más metros a ver de momento para los campos que tengo me vale con esto iremos cambiando le iremos descargando y metiendo abono uy 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 adelantamiento ese adelantamiento es ilegal vale a ver si vuelve a intentar adelantar no ahora ya parece que vamos muy rápido como mejoró la inteligencia eh del tráfico que ya te adelantan no se quedan ahí parados mira 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 como va chico pero adelantas o que si tienes prisa haber salido antes que pesado bueno ahora parece que se queda detrás estoy dejando hueco eh aún así son un poquito torpes pero como ha mejorado mira que vuelve que vuelve quiero dejar en paz mira pues eh hoy la faena es esa terminar nuestro campito que plantemos de cebada vamos a echarle cal pasaremos el rodillo creo que si que me voy a comprar el rodillo después lo abonaremos fijaos la niebla eh como mola como mola la niebla además si te alejas cuando hay mucha niebla si te alejas los coches ya se dejan de ver bueno aquí porque está muy cerca y hay poca pero mola eh mola un huevo venga aquí aquí le pesa el culo eh ah chico te estoy dejando sitio pásame que quieres que me salga la tierra que si le pesa el culo chaval este tractor yo creo que no está mejorado el motor a tope eh de momento ni lo he mirado pero creo que le que le podemos meter una mejora de motor aunque no va no va a ser el caso lo vamos a vender bueno a lo mejor me compro otro eh espera el campo era este el otro es el de hierba el campito es este mira vamos a dejar a este buen hombre que está ya de los nervios está intentando pasar a toda costa vale vamos a a esparcir la cal voy a dejar un poco la cámara gente para verlo mejor y después de esto yo creo que nos iremos a poner el rodillo vamos a apurar hasta aquí paramos y le vamos a meter una pasada a todo el borde del campo vale aquí vamos bien vale no va a sobrar bastante vamos a apurar aquí ahí ahí estamos muy bien ticlin veamos como se marcan el suelo todas las huellas que pasada claro estas cosas luego ya dejan de hacer gracia cuando ya te acostumbras a ellas lo ves como normal pero ahora al principio ves las huellas y dices wow como mola me gusta lo que veo bueno pues al final vamos a sacar buen rendimiento de este campo me tendría que comprar también lo de las hierbas se me están acumulando los gastos gente voy a tener que hacer muchas misiones porque claro necesito lo de las el pulverizador o o una azada o lo que sea para quitar los hierbajos es que luego también me tengo que comprar toda la maquinaria de del forraje necesitamos segadoras no se como lo haré si con remol o con una empacadora no se como lo voy a hacer exactamente a ver espera vamos a terminar esto que lo echo un poquito como el culo vamos a hacer esta zona de aquí y que nos queda vale estos trocitos voy a hacerlos bien y este de aquí oye pues al final ha merecido la pena la cosecha de guisantes por un momento me estaba cagando en todo pero al final se ha ido bien porque me han dado 14.000 de los guisantes más ¿cuánto eran? 11.000 casi 12.000 al final se ha ido bien unos 26.000 la misión vale me gusta a ver esto lo debería descargar lo que no sé cuando le das a descargar hacia aquel lado se descarga voy a ponerle en esta zona de aquí el tractor vale a ver descargar bueno pues por todos los lados perfecto esto lo vamos a desenganchar desenganchar y nos vamos a pegar otra vueltica espera ahí vamos a volver a restablecer y nos vamos a la tienda otra vez y cogemos el rodillito a ver rodillo este rodillo ¿cuánto tiene? 12 metros este lo tengo también hasta el final de la serie buena compra también vale con tu esfuerzo me ha costado ganar el dinero que rápido me lo ha gastado total para un campo que tengo pero bueno la idea es tener más y esto ya yo creo que me valdrá hasta el final de la serie esta herramienta venga pues otra vueltica para la granja gente venga vamos a desplegar por aquí oye pero si se desplega tío que fuerza tienen los pistones se remientan las ruedas no se desllentan o qué desplegando así vale esto ya está en el suelo no hace falta bajarlo perfecto vale me está contando bien ¿no? supongo y ahora ya abonaremos habrá que volver otra vez a la tienda a coger abono y ya con esto terminamos el campo de momento tendré que ir a hacer misióncitas para para el tema de yo creo que me compraré un pulverizador que al final siempre es lo que más me gusta usar un pulverizador oye las huellas las estará quitando ¿no? al pasar el rodillo sí vale me gusta me gusta qué maravilla son tres pasadas eso sí para campos más pequeños hubiera estado bien que hubiera metido un rodillito más chiquitín muy muy grande bueno ahora hay que esperar a que saquen bots a ver en este mapa este es de los campos más pequeños creo yo bueno quitándolos de arroz en arroz en arroz hará falta pasar el rodillo no tengo ni idea ya luego comprobaremos claro es que hemos empezado la serie ya con con el con el arroz plantado entonces ni he inundado los campos ni he hecho nada de eso eso ya será para cosecha que viene vale lo único que no veo muy bien por donde lo he pasado es que claro como están las rodadas de de haber pasado antes más o menos con eso lo veo pero no veo un carajo claro al haber esparcido la cal porque si no igual sí que hubiera cambiado un poquito el color puede ser pero al esparcir la cal sí que no veo nada vale yo creo que por aquí vamos bien y creo que esta es ya la última zona vale vamos a ver vale aquí está ya bien aquí me pone necesita rodillo debe haber un trocito pero más o menos creo que está bastante guay y todo bueno esto se puede ver desde el mapa ahora que pienso espera a ver vale nada hay un par de trocitos aquí que no va a influir en nada al rendimiento entonces listo gente lo tenemos vamos a plegar esto eh que me va a romper el campo las rodadas tú no tío que se pliegue así no lo entiendo no se rompen las ruedas o qué a ver donde meto yo ahora pedazo de salchichón que tenemos aquí no sé dónde meterlo lo dejo por aquí al lado de los hilos ya veremos tengo que mirar a ver porque uno de los campos que yo creo que va a ser este el que planté de hierba lo usaremos para granja pondremos ahí unos placeables igual ponemos ahí vacas ponemos un cobertizo algo así a ver de momento no de momento no vamos a quedar así como podamos pero yo creo que la idea porque este de los campos más planitos que hay este de aquí o uso este o uso el que acabamos de hacer ese de ahí bueno ese de ahí también es bueno igual hasta mejor no es tan alargado no sé uno de los campos lo usaremos para para la granja lo que pasa que antes claro pues tendremos que comprar otro para sustituirlo pero bueno poco a poco esos son los planes que tenemos gente ahora necesito bueno necesito restablecer ahora el tractor otra vez más qué ganas tengo de tener una cargadora y y dónde está esto es ¿no? eso es y nos tenemos que ir a por abono la de viajes que estoy dando ya a la tienda venga a ver vamos a cogerlo otra vez vamos a comprar abono consumibles abonador vale esto es cuánto necesitaremos cuánto dinero tenemos por cierto 900 no tenemos dinero gente no tenemos dinero no a ver vamos a pedir aquí dónde está el banco tío si no tengo ni idea dónde está el banco esto es finanzas esto será ¿no? vale vamos a pedir 5000 para comprar abono y luego nos hacemos alguna misióncita y la recuperamos en un momento así por lo menos no me cobran intereses estos meses vale abono 3800 5700 podemos comprar 3 sobrará pero lo vamos a comprar luego esto lo recuperamos un momento vale los primeros 3000 listo lo tenemos 3000 de abono más que suficiente para el campito que vamos a hacer así que nada viajecito otra vez para la granja a ver vamos a poner la cámara exterior alejamos un poquito igual que antes y le damos caña gente ah vale digo se me están quedando zonas pero no es que va con un poquito de retraso a la hora de cambiar el suelo vale hemos apegado una pasada así rápida creo que no estoy aprovechando bien el ancho de trabajo pero esto tiene mucho más que la cal es verdad cuando le metes abono vale lo voy a pegar así a terminar esta pasada lo cogemos lo que queda en el centro del campo listo vale ¿cuánto hemos gastado? 2800 vale tenemos abono ahí para una temporadita muy bien venga vamos a terminar y ya nos hemos quedado sin dinero creo que vamos a mirar a ver que misiones hay a ver si hay algún cultivo nuevo porque es que ahora tampoco podemos hacer nada ya aquí hemos terminado durante este año la hierba crece sola habrá que esperar a ver si empiezan a salir las setas ya tengo que mirar a ver si se pueden vender los plantones de arroz porque yo no sé si voy a tener más producción de la que necesito a ver esto lo vamos a dejar así de momento vamos a soltarlo aparcamos por aquí el tractor bueno lo voy a llevar aquí a su sitio donde lo suelo dejar siempre a ver podría haber vendido el piaggio y no haber pedido el préstamo pero no quiero gente me gusta me gusta ese cacharrito vale vamos a ver un momento a ver como las producciones espera espera ciclip vamos a subir como una persona normal por las escaleras que tengo una valla mierda que no puedo pasar por aquí no a ver como van esas setas si hemos producido algo ya o no ah si mira que es esto seta enoki vale mil perfecto estoy viendo que tengo las zonas interactivas puesto lo voy a quitar en un momento zonas interactivas no vale plantones de arroz he visto que había un par ahí están un par de ellos que necesitan agua espérate a ver como va no 87% y 90% de agua vale pues de momento no lo necesitamos y la miel hemos mira hemos empezado también a producir miel un poquito 11 litros vale pues ahora vamos a ver que tenemos por aquí si tenemos alguna misión interesante abonar cosechar eliminación de rocas mira esta no hemos hecho ninguna podríamos mirar para hacer alguna mira esta es de madera muerta no hemos hecho transporte de árboles oye nos hacemos un transportito de árboles no estaría nada mal pedir objetos prestados vamos a hacer un transporte de árboles a ver vamos a coger este tractor a ver como por dentro este tractor yo creo que no lo he usado en la expansión en la de Silver and Forest no lo usé ah vale este es el que tiene las diferentes cámaras claro venga pues no vamos a por árboles gente vamos a hacer algo nuevo y así pagamos la deuda eran 4500 pues bueno menos lo que me descuentan casi casi con esta pagamos la deuda ¿dónde tenemos que ir? a ver ¿dónde hay que ir? no sé ¿dónde tenemos? aquí vale tenemos que venir aquí es decir que aquí la zona más rápida quizás vengamos por este sitio en el momento tiramos top a la izquierda a ver vamos a encender la discoteca miramos aquí las pinzas delante que parecemos un bulldozer ¿creéis que me esquivaran? me está ocurriendo ir a embestir un coche a ver si me esquivan o no oye pero esto tiembla mucho este tractor ¿no? esto tiembla un huevo tío una locura ya sé que queda un poco feo el simbolito rojo lo sé soy consciente pero es que así no me pierdo gente es que no me conozco aún el mapa bueno que llevaré 20 episodios y seguiré sin saberlo pero bueno a ver yo creo que aquí podemos continuar y ya cogemos la siguiente carretera tiene pinta oye me tengo que subir a la autovía de arriba que aún no me he subido nos subimos con el piallo a montar un atasco ahí porque supongo que por ahí la gente irá más rápido ¿no? se supone igual va más rápido que por el resto del mapa mira es una curiosidad que tengo igual nos subimos con el piallo a hacer un embotellamiento en la autopista vale creo que es por aquí y deberíamos luego meternos por el camino y vamos hasta la zona de los arbolitos venga vamos a hacer una faena nueva oye pues 4.500 tampoco se paga mal ¿eh? sí que claro con esta pinza tardarás en cargarlo seguramente uy quizás podía haber pasado entre estos dos campos bueno ahora ya vale esperad voy a quitar esto porque ahora sí que ya cogemos el caminito no sé si enchufar hasta las luces ¿eh? a ver por aquí uy le pesa el bufete ¿eh? pues más vacío muchacho pues qué poca luz hay más vacío ¿eh? cuando vayamos cargado de troncos ¿qué vais a ir? a 5 kilómetros por hora pues qué poco motor ¿eh? tiene muy poco motor este tractor vale vamos a meternos por el caminito a ver cómo se ve por aquí caminito estrecho ¿eh? uy 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 que cuestas verás verás cuesta bastante bastante grande cuántas cámaras tiene esto vale lo bueno que se supone que luego os cuesta abajo porque si tenemos que venir por aquí con el remolque cargado no sé si subimos pero tiene pinta de que esto luego bajaremos cargaditos le pegaremos una buena calentada a los frenos y aquí sí que no veo nada ¿eh? voy a tener que echar las luces de emergencia somos muy lentos gente muy lentitos en serio tío que vamos a siete a ver es un cuestón ¿eh? es un cuestón bastante interesante uy 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 me va a pegar uff pasamos por los pelos ¿eh? venga vamos vamos chavalín tú puedes menos mal que estamos atravesando las ramas de los árboles ¿eh? vale ya parece que ya vamos llegando hostia mierda a ver ciclín ese árbol no ese está vivo tienes que coger los que estén muertos ese no vale llegamos gente llegamos a la zona de los árboles vamos a quitar ya las luces ah mira ahí se ven ¿no? ahí delante sí señor aquí los tenemos vale esto que paramos justo aquí al lado ok vale esto hay que desplegarlo ¿no? ah no espera esto es el remolque el tractor ah no lleva no lleva patas niveladoras ni nada creo vale a ver es que con el Justin no puedo no puedo poner todos los controles entonces un poco culo no sé si los voy a poder coger no es que no puedo alargar gente no puedo alargar mira esta vista tiene que ser buena igual lo hacemos con el ratón a ver esto como se manejaba vale esto por aquí giramos un poquito y bajamos cogemos el tronquito y para arriba vale espera tengo que darle más caña al ratón y si no no acabamos ahí y ahora recogemos vale ahí va muy bien soltamos vale vale creo que le puedo coger el truco a esto creo que le puedo llegar a coger el truco a ver vamos a ponernos aquí ahí lo tenemos ven aquí ven aquí esta cámara es buena para manejar los tronquitos una buena cámara vale ahora lo acercamos miramos un poquín se me ha soltado se me ha soltado no bueno ahí se queda no ahí no creo que se caiga o si espera vamos a ponerlo un poco mejor ni que sea tumbarlo verás 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 con esto soy súper torpe que te vengas para aquí coño ahí ahí me gusta vale vamos a ver las pizitas y vamos a por otro es que ya os digo no puedo sacar la oye ¿puedo coger dos? si hago así ¿puedo coger dos? oh vamos ya verás no va a llegar ninguno tiene pinta hostia que se me ha pingado el tractor a ver la estamos liando gente la estamos liando vale esto hay que recoger un poco ahí ahí si recojo no nos hace tanta palanca vale no dios vamos para adentro ahora venga ven para aquí ven para adentro ven para adentro mierda me está pegando joder no puede tío se me está levantando el tractor venga hay hay hostia estate quieto no ahora se ha puesto recto no me estoy liando mogollón vale ahí 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 estamos suéltalo suéltalo de clip oh maravilloso vale no vuelvo a intentar coger dos que es desastre asegurado vale alargamos bajamos para abajo voy a coger solo de uno en uno ahí vamos a alargar un poquito más bajamos y eso lo tengo ¿no? creo vale mal pero lo tengo a ver si lo puedo meter a ver vamos a traerlo un poco para aquí giramos la pinzita mierda es cierto muy mal eh ciclip ahí vale vale vamos a bajar la leche tío ven aquí hombre ven aquí ahora vale vale estamos dentro estamos dentro oh a ver para lo torpe que soy yo de normal tampoco me está saliendo tan mal este vamos a intentar ponerlo ahí empujoncito y ahí en el lado perfecto oye pues no está nada mal eh las misontitas estas de los árboles tío está bastante bastante bien claro esto en cuanto saquen el mod de la fuerza vienes con el mod de la fuerza lo cargas con la mano y listo a ver creo que me he pasado ahí vamos en el medio ahí 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 estamos venga para arriba giramos la cámara vienes para aquí te bajo un poquito no así no al revés ahí aquí siempre me hago la picha un lío a la hora de soltarlos vale ¿qué nos quedan? nos quedan solo tres malditos hierbajos tío están ahí en medio vamos a estirar un poco más ahí vale esta cámara es un pasote oye pero ¿por qué se me lo coge tan mal? se lo llevo más o menos de en medio tío vamos a intentar girarlo ahí ahí estamos estamos dentro estamos dentro estamos dentro vale me he pasado ahí venga suelta el ciclín no intentes ponerlo mejor porque no te va a salir venga solo nos quedan dos vale ahí yo creo no veo un carajo pero yo creo que voy bien uy no me digas que he cogido los dos no vale 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 a ver estoy seguro que si pongo cámara en exterior lo voy a hacer mucho peor vamos a traerlo hacia adelante ahí y soltamos perfecto solo nos queda uno gente venga ciclín no la puedes liar ahora que solo te queda uno ahora vamos a agarrar un poquito ahí yo creo que vamos bien vale lo tenemos ven pa' aquí chacho vete pa' mi remolque uy se está levantando el tractor cosa mía tío creo que se está levantando ven pa' aquí ven pa' aquí ahora ahora se había levantado el tractor no no te levantes creo que me he pasado creo que aquí va bien vale bájate bájate he hecho una slinga pero rápido 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 ahora vale vamos a quitar la cámara el tractor habrá que plegarlo tengo que seleccionar el tractor vale sí uy me ha pegado en el árbol vale lo tenemos gente tenemos los troncos sorprendentemente a ver no sé dónde tengo que entregar esto voy a dar la vuelta porque supongo que tendremos que bajarlos de aquí de la montaña a ver dónde tenemos que ir uy espera que ahora tengo el ratón a toda hostia ahí vale ajustar los dpi vale tenemos que venir aquí al pueblo vamos a etiquetar el sitio otra vez y nos vamos vale vamos a ir por el mismo sitio por donde hemos venido antes me da la sensación de que este tractor tiembla mogollón tío pero mogollón mogollón eh a ver bien 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 nos lo llevamos pero tampoco los hemos cargado tan mal eh vale venga ahora cuidado ciclín vamos a pegar una buena calentada a los frenos vamos a echar las luces de emergencia que no creo que venga nadie pero bueno va por si acaso así si le embestimos tenemos excusa hostia si que no veo nada eh voy a tener que poner cámara interior ahora vamos a poner cámara interior y nos sirve un carajo por aquí hostia como tiembla esto no frena frena ciclín vale estamos vivos estamos vivos oye que volante más raro lleva esto ¿no? cromao esto cuando pegue el sol te tiene que dejar ciego ese volante no sé quién ha sido el genio que se le ha ocurrido esa idea y ha pensado que eso podía estar bien uy 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 tengo que frenar pero mucho antes eh vale aquí ya si que vemos por donde vamos no esta cámara no esta tampoco vale lo tenemos gente a ver uy 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 no quiero volcar eh no quiero volcar que no está el mod de la fuerza aún y la liamos gorda vale vamos a quitar las luces de emergencia las vamos a encender las de arriba que ahora sí que tengo un peligro que no veas y nos vamos venga vamos al pueblo esto cuánto corre 53 ah pues mira por lo menos es rápido el tractorcito este seguramente te deshagan las articulaciones porque esto tiembla que no veas pero a ver voy bien por aquí no sé si voy bien nosotros vamos por aquí los troncos siguen en su sitio que más se puede pedir a ver ahora no sé por qué cruce se supone que tengo que ir recto pero vale si tengo que ir voy a ir recto voy a ir recto pero luego tengo que que cruzar creo que llegaríamos antes por aquí creo que podría llegar antes por aquí cruzando luego el pueblo pero voy más recto más complicado que me pierda que eso siempre es importante oye pues el tractorcito este no está tan mal habría que meterle unos cuantos pesos ahí o un poco de agua en las ruedas o algo porque porque en cuanto coges los troncos se levanta pero oye no lo había utilizado y funciona muy muy bien este tractor a ver es la típica herramienta que nunca te la compras también os lo digo la usa así está muy bien pero que sí que sí que no me la compro que parece el típico tractor que llevan con la segadora para las carreteras vale ahora sí que debería bajar por esta ¿no? sí debería bajar por esta cruzamos el pueblo es grande el mapa ¿eh? el mapa es bastante bastante grande mira el canal este que tiene por aquí para regar los campitos está guapo se tendría que poder regar los campos pienso yo ese día igual que tienes que inundar el campo de arroz que no lo he probado aún estaría bien los campos que tengas y los canales que tuviera yo que sé alguna estadística de humedad del campo yo que sé y tener que regarlos estaría súper guapo sí claro ahora que hemos visto que han hecho todo bastante realista pues claro ahora puedes pedir más un pedazo de canal que tiene aquí la ciudad esta vale a ver no cuidado ahora sí que no sé por dónde tengo que ir creo que a ver igual me he venido arriba metiéndome por el pueblo a ver tampoco es muy grande ¿no? el remolque vale creo que voy a tirar recto muy bien muchas gracias señor además tenía el unceda al paso ahora venimos por esta por aquí es por donde hemos venido antes ¿verdad? ¿cologuéis antes? sí hemos venido por estas calles vale y ahora cogemos esta avenida y se supone que llegamos ya ¡eh! ¡eh! me ca... ¿tú no has visto que llevo una pala de bulldozer delante? madre mía o te aparco el coche encima de un contenedor con las pinzas no me toque los huevos a ver venga que llegamos primera misión maderera vale vale vamos a girar y ya vamos vale no sé dónde hay que entregar esto ahí pero yo creo que con ponerme encima es suficiente ¿no? digo yo venga vamos a colocarnos aquí encima a ver qué qué pasa espero que no tenga que descargar la mano no entiendo muy bien qué pasa ¿eh? gente ¿me quitamos las slingas? no ¿qué pasa tío? no me digas que los tengo que descargar a ver espera vamos a meter mejor el remolque y activamos las zonas interactivas espérate esto es la clave zonas interactivas no ¿a qué? uy aquí hay otra zona de descarga pero vamos a ponernos mejor ahí están dentro uy no me digas que los tengo que descargar a mano espera voy a venir aquí ah por si acaso ¿eh? que no los quiero descargar tío vale tampoco vamos a dar una vuelta por aquí pues no me apetece descargarlos y que mira a la hora de descargar es más fácil porque por aquí no hay más ¿no? pues no parece que lo vamos a tener que descargar ¿eh? venga a ver si meten ya pronto también los remolques autoload venga vamos a espérate igual los tengo que dejar encima ir al símbolo de para que los coja ¿o qué? símbolo de la exclamación a ver un momento última prueba y si no los descargamos nosotros la has puesto como el culo la has puesto como el culo a ver vamos a ver no sé que aquí se puede hacer algo vender madera ah vale ya está perfecto mira me han dado 12 euritos no está nada mal vale pues este contrato lo vamos a recoger eh completar y mira ya podemos devolver el prestamo gente finanzas devolver 168 euritos que nos han quedado vale lo tenemos ahora ¿qué más podemos hacer? y os digo como no podemos hacer nada en el campo a ver tenemos misiones también de madera muerta esta no la hemos probado pero objetos el bicho gente el bicho que gordito estás a ver vamos a levantar esto más ahí vale lo tenemos me tengo que ir otra vez hasta el bosque casi nada pues nada me voy a dar una vueltecita y cuando esté por ahí nos vemos vale gente estoy entrando que esté esto justito de cojones lo que mientras venía por el camino como esto es tan lento digo pero esto no nos puede cortar con una motosierra oye me está marcando esta zona ah mira ahí delante ahí delante estoy viendo como nos ha marcado además se diferencian vale esto es madera muerta vamos a maniobrar más o menos como podamos veis que están esto ya salió también en Silverum Forest que te los marcaba el arbolito a ver venga vamos a ver si podemos cortar esto como se enchufaba de aquí no veo absolutamente nada igual tenemos que poner la cámara del cabezal oye hostia me he pasado a ver espera espera es que le cuesta subir cacharro este si suelta el acelerador se va para abajo no venga para arriba ahí como se cortaba tío que no recuerdo hostia que no voy para abajo que vayas para arriba coño mira se va como se cortaba no me acuerdo cambiar corte pero como se cortaba que no veo un carajo ahí vamos a intentar mantenerlo ahí el acelerador eh no me sale nada no esto esto me está poniendo un poquito nervioso me está poniendo un poquito nervioso ¿dónde está el árbol? aquí me va a comprar una motosierra al final ahí está en verde cortar del 2 ya pero no me no me lo corta a ver si vengo de aquí parece en el teclado cortar la X ahora hostia lo que me ha costado la virgen la virgen vale vale ahora esta madera se supone que la puedes llevar vamos a ponerlo hacia aquí tira un poco para abajo te he atascado tío te he atascado no que me la des que me des mi madera que es mía que está muerta que me han dicho que me la puedo llevar uy 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 que la estamos liando que la estamos liando que la estamos liando ahora se ha enganchado el árbol tío vale ahí creo que ya se ha soltado vale eh le vamos a cortar se ha atascado se ha atascado el árbol no no la estoy liando pardísima eh pero pardísima aquí no sé dónde está atascado ah que se me ha metido entre medias de será cabrón se ha metido entre medias de ese tío venga fuera a tomar por culo vale lo tenemos ahora ahí tenemos otro un 20% solo oye quiero hacer una prueba gente quiero mirar a ver si con una motosierra los podría cortar igual si no pero vamos a la tienda y no hace falta alquilarse este cacharro a ver dónde están aquí las motosierras que con esto la estoy liando pardísima eh silvicultura no lo veo aquí vale tiene su propia categoría 1000 ay esperaba que tenía que pedir dinero vale vamos a volver a pedir urbana esta mismo y con esto no me puedo evitar el maquineto a ver vamos a cortar llevamos un 20% 40 vale pues no hace falta esto para nada pero para nada vale eh tengo que encontrar más dónde hay están por esta zona vamos a ver un poco corre el muñeco de verdad a ver hay que buscar árboles muertos aquí hay no este no tía necesitamos tres más eh mira aquí hay uno que tiene ahí está este está sequito a ver ponemos la motosierra vale vale dónde están los demás no los veo tío a ver creo que están alrededor del círculo que me ha marcado ¿no? a ver dónde están los árboles pochos árbol pocho árbol pocho que tío no se ve no se ve nada eh es que están en una superficie más amplia uy aquí hay uno que está pocho este está pocho vale aquí está la marca claro estaría bien llevársela eh estaría muy bien y venderla no creo que te la paguen como la madera normal si seguramente te la paguen menos pero aquí estás ven aquí es que el cacharros es muy grande gente para manejarse por aquí ya mis habilidades no son lo suficientemente buenas así que vamos a coger la motosierra y a tomar por culo fuera vale lo tenemos contrato finalizado vamos a entregarlo eh contratitos recoger listo es esto una linterna hay una linterna pues nada gente yo me quedo aquí por el bosque voy a ver si me recojo unas setas o algo ya que estamos por aquí y nada espero que os haya gustado un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente chao chao chau 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 Gracias.